Oye, ¿no te pegó diarrea? Ay, güey, traigo una diarrea bien gacho, como que comí, es lo paquetazo de esos que me comí. Me pegó diarrea, güey, bien gacho, güey. ¿Qué será bueno para la diarrea? Doy un jodido el estómago, güey. Si no aprieto, me cago, güey, la neta, güey. Sí. Sí, güey, sí, sí, pues que ya tomé, me tomé esto, Pepto Bimol, pero... Pero no me aliviana, güey. No me aliviana. Mande, perdón. Compre una terramicina. ¿Terramicina? Una pasilla. Ah, bueno. ¿También es terramicina? Sí, ah, me dice terramicina el señor, que compre terramicina, es muy buena. Ay, mira, ay, güey, la chingada. Bueno, ahorita voy a esperar a que vengan por mí, porque... Porque si no, no voy a llegar a la casa. ¿Cómo se están robando? Ah, saluda. ¿Eh? ¿Eh? Si, si. Si no aprieto, ay, cabrón, me cago. la neta sí ándale pues dale pues oye wey y no te pegó diarrea no me voy a mí me han visto cabrón no dormí en toda la noche traigo unos torsones cabrón que ahí fue la chingamos en el vientre wey si no aprieto me cago sin tonteras no son bromas wey no es broma wey no broma ando todo rosado wey ya si no me limpio con trajitas húmedas sí sí wey sí sí y las 12 20 se te cayeron 100 pesos de reversa mami de reversa mami de reversa mami pero no 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 estás loco tú cual sí buenas tardes sí por fin desde allá vengo miguelas la fornita Dije de allá vengo que se me antojó la nieve, denme la más barata, pero que sea. No, pero una nieve sin nieve, es que ando malo de la garganta, una nieve, es que le decía una nieve sin nieve, es que ando malo de la garganta. Quiero un cono así, o sin nieve, o sin nieve, o sin nieve, o sin nieve, pues sin nieve es sin nieve. ¿Quieres comer solo? Bueno. ¿De qué tiene? Vainilla, ciruela, fresa, limón. ¿Limón? ¿Cuánto vale esa? 15. Con esta. Ando todo cru, mira como me tiembla la mano. Ah, de este limón. Con esta le va a quitar la mano. A ver quién se la regalo ahí porque ando malo, pues yo quería una nieve sin nieve. A ver, dígame, ¿cómo es eso? Pues el puro cono. Le dije el puro cono. ¿Eh? Le dije el puro cono. No, sin nieve. Por eso una nieve sin nieve. Y yo le daba el cono, dijo que no. Bueno. Bueno, gracias. Sí. Sí. Pergúntame. Disculpe. Oye, disculpe. ¿La calle está en junta? ¿Cuál? La calle está en junta, algo así. O sea, me dijeron que estaba entre Revolución e Hidalgo, algo así. Revolución y Hidalgo. Sí, y Qitorita, sí. ¿Cómo se llama la calle? Al junta, algo así. Entre Qitorita, Hidalgo, Revolución. Es que Revolución no hay aquí cerca. Obregón, Revolución, algo así. ¿Ese es Obregón? Sí. ¿Y la otra? ¿Cuál dijo? Eh, Hidalgo. ¿La calle es...? Es la que sigue. En el centro tiene que ser Obregón y Hidalgo. Sí. Sí, pues, me dice tú que la calle está en junta, entre Qitorita, Hidalgo y Obregón. Sabrón, me quedé yo. Aquella es Hidalgo, esta es Uncle Cross, y la otra es Juárez. Este es Sobregón. Mire. ¿Qué? ¿Ya ve qué? A ver. En las esquinas vienen los nombres de la calle, ¿verdad? Ah, pues, así me voy a guiar entonces. Sí. O le voy a volver a marcar, porque como yo no soy de aquí, vengo de Barranco, por eso. Ok. Sí. Ah, no, muchas gracias. No, no, estamos bien enredados. Pues, ya te busqué por todos aquí alrededor. Buenas tardes. ¿Ves Juan? ¿De Tupa? Buenas tardes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, sí, esta es. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, esta. Es que lo que pasa es que estaban que estar reservadas. Y creo que ahí venía la pareja y me adelanté para venirte a decir, pues, porque creo que... Ah, no, sí, ya me voy. Sí. No, si quieres, usate esta. No hay problema. No hay problema. No hay problema, pues. Ah, sí. Pero no, igual ya me iba. Ah, ok. De hecho, me estaba avisando por ahí. Sí. Ah, muchas gracias. Que te vaya bien, ¿no? Cuídate. Mira. Bueno. Sí. Sí. Ya vine. Espérame un poquito. Oiga. Creo que no puede estar sentado aquí en la lancha. ¿Y eso? No sé. Me acaban de decir. Además, ahí. No sé. Agua. Sí. ¿Alguien? Nadie no era. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Sí, ya no me vuelvas a invitar esos tacos, güey. Sí, güey. Aca rosado. ¿Ando ya? Sí, güey. Fue que no me lucha con suaguitas húmedas. Me lucha con papel de rollo, güey. Sí. 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 oye muchachos que creen se me ha descargado el móvil y por ustedes me quedo inmóvil es una broma mira ya está mi amigo mira para un canal de youtube mira te me lo jodas ay no puedo hacer eso wey porque te rió muchachos mira ya está el muchacho mira ay no puedo hacer eso wey que pensaron que pensaron si quieren ver el canal se llama va a ser el primero que vamos a subir el de ustedes quedo bien si si wey se te cayeron 100 pesos en serio? no no pero fue lo que yo le dije pues desde un principio pero jamás creyó si 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 se te cayeron 100 pesos no yo fue lo que le dije yo le dije de un principio pero él no creyó si si wey guacha si si wey si se te cayeron 100 pesos fue lo que le dije yo desde un principio pero nunca me creyó si nunca me creyó nunca me creyó wey se te cayeron 100 pesos no no fue lo que yo le dije pero nunca me creyó nunca me creyó la tiro al cielo la toco con la boca nada jajaja jajaja vengo contando hasta 13 hijos A la una, cuenten niños, cuenten, a la una, a la dos, tres, papá, ay, pero papá, se me salió un demonio con el esfuerzo, hijo, ay, papá, déjeme intentarlo a mí, mire, primero saco el pecho, luego, mire muy bien, mire muy bien, los brazos, muy fuertes, y ahora sí, a la una, a la dos, y a la dos, ya, ay, se te va a salir un demonio, hijo, y cobran, oiga, cobra para el masaje ese, no cobran, es gratis, hijo, oiga, oiga, porque chulada, le digo porque cuando yo era niño me caí, me subía el tuntuche de mi hermana, y, y, y no me pudo, y me fui, me pegué con la base de la, de la, de la cama, aquí, nos vale verga, fíjate que sí me serviría un buen masaje de eso a mí, ¿cómo dice ahí? terapia de regeneración y expresión celular en M.A., ay, cabrón, pareja, ponerle a mí, güey, si le agrada, oiga, ¿sí? no le hablo, ¿ah, no le hablo? no, se desconcentra, va, cierra los ojos, no, oiga, ¿qué creen?, se me ha descargado el móvil y por usted me quedo inmóvil, Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Qué bueno, me da gusto ¿Qué están haciendo? Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno ¿Qué? Eso es bueno No quieren ir a comer ¿Qué comieron? Comía China ¿Cómo acerieron lo? ¿Ya tiene un ratito aquí? Ahí ¿Ya tiene un ratito ahí? ¿Está solo va? ¿Cómo? Está muy solo Ah, no, estoy hablando por manos libres Estoy hablando por manos libres Ah, pensó que estaba hablando ¿Cómo estaba acá? ¿Le contestó? Ah, no, no, estoy hablando por manos libres Disculpe Sí Sí Sí, güey Ah, pensaba que estaba hablando con la muchacha Sí ¿Qué? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Amigas? No, 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 no No, 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 no También es un ratito aquí